¿Qué es la elección de Gonzalo Ortiz de Ceballos? Y en su voto sostiene, con toda la tradición que existe en el Tribunal Constitucional en sus 26 años de existencia y de conformidad con su ley orgánica, que el que debió irse para darle cabida a Gonzalo Ortiz de Ceballos es el magistrado Eloy Espinosa. Lo que quiere decir que cuando se recomponga este pleno del Tribunal Constitucional, que parece ser que tiene la intención de convalidar un golpe de Estado, debemos de tener en cuenta todos los abogados, a partir de la fecha, que las resoluciones que suscribe el magistrado Eloy Espinosa son nulas de todo derecho y que en un futuro, cuando el Tribunal Constitucional se recompomba, los magistrados podemos pedir que se revise todos los procesos y todas las causas que haya firmado a partir de hoy el magistrado Eloy Espinosa.